Él era Divino Creador, Padre, Madre, Niño, unidos como uno Oh mi niño, podrías perdonar todos los errores en mis pensamientos, palabras, obras y acciones que he aceptado y acumulado Y te han sometido desde el comienzo de nuestra creación Como tu madre hoy, te perdono por todos tus errores, miedos, resentimientos, inseguridades, culpas y frustraciones Ven y toma mi mano y respetuosamente pidamos al Padre, nuestro Ahumakua, que se una a nosotros y tome nuestras manos Como una unidad de dos, por favor, pedimos al Padre que se reúna con nosotros, haciendo de los tres una unidad de uno Permítanos que el amor fluya a través de mí, hacia ti y desde nosotros hacia el Padre Dejemos que el Divino Creador nos abrace y envuelva en un círculo de amor divino Divino Creador, Padre, Madre, Niño, unidos como uno Oh mi niño, podrías perdonar todos los errores en mis pensamientos, palabras, obras y acciones Que he aceptado y acumulado y te han sometido desde el comienzo de nuestra creación Como tu madre hoy, te perdono por todos tus errores, miedos, resentimientos, inseguridades, culpas y frustraciones Ven y toma mi mano y respetuosamente pidamos al Padre, nuestro Ahumakua, que se una a nosotros y tome nuestras manos Como una unidad de dos, por favor, pedimos al Padre que se reúna con nosotros, haciendo de los tres una unidad de uno Permítanos que el amor fluya a través de mí, hacia ti y desde nosotros hacia el Padre Dejemos que el Divino Creador nos abrace y envuelva en un círculo de amor divino Divino Creador, Padre, Madre, Niño, unidos como uno Oh mi niño, podrías perdonar todos los errores en mis pensamientos, palabras, obras y acciones Que he aceptado y acumulado y te han sometido desde el comienzo de nuestra creación Como tu madre hoy, te perdono por todos tus errores, miedos, resentimientos, inseguridades, culpas y frustraciones Ven y toma mi mano y respetuosamente pidamos al Padre, nuestro Ahumakua, que se una a nosotros y tome nuestras manos Como una unidad de dos, por favor, pedimos al Padre que se reúna con nosotros, haciendo de los tres una unidad de uno Permítanos que el amor fluya a través de mí, hacia ti y desde nosotros hacia el Padre Dejemos que el Divino Creador nos abrace y envuelva en un círculo de amor divino